El alcalde del municipio de Arauca el pasado viernes llegó a Costa Hermosa con su programa Despacho al Barrio. Allí se le buscó solución a las problemáticas que tiene este sector de la capital araucana. También se brindó una brigada de salud. Con el programa Despacho al Barrio esta vez el alcalde de Arauca llegó al sector de Costa Hermosa en el municipio de Arauca. Allí también se le brindó una brigada de salud para todas las personas que asistieron. Está la institucionalidad, está la administración municipal, está todo el gabinete, están todos los secretarios atendiendo las quejas de la comunidad, pero también estas jornadas son muy importantes porque no estamos solos como administración municipal. También hoy está Enelar, está Confiar, está el Consejo de Noruego, está la empresa de alumbrado público Arauca Iluminada, nos acompaña la policía, nos acompaña la armada, entonces lo que la comunidad quiere aquí está presente hoy. Además no venimos solamente a escuchar, aquí venimos a prestar servicios de salud, aquí estamos con médicos atendiendo a la comunidad, estamos con odontología, optometría y vacunación, entonces todo y psicología también porque este servicio lo requiere la comunidad. El alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar, dijo que con estas jornadas lo que se busca es que los secretarios lleguen a la comunidad. Aquí está la inferta institucional, está toda la administración municipal, con esto queremos que la gente esté de mano de la alcaldía, esté de la mano de la alcaldía, que no pierda tanto tiempo en el despacho o en la administración, en el edificio del CAN pidiendo una cita, sino que aquí tienen toda la administración, toda la alcaldía y todas las entidades que pueden llegar a la comunidad. El burgomaestre manifestó que existen muchas problemáticas en los diferentes barrios, pero se busca darle una pronta solución. Claro, se dan las soluciones inmediatas porque eso es lo que la comunidad quiere, escuchar qué soluciona el problema a los problemas. Es una mentira decir que los problemas todos son resueltos porque la llamaría son necesidades relacionadas con vías, con servicios públicos, pero aquí los escuchamos y nos comprometemos a hacer la gestión pertinente. Muchos presidentes de juntas de acción comunal llegan a estos programas solicitando al alcalde que se haga también en su barrio. Muy buen balance, mire, tanto así que tenemos ya muchas solicitudes. Aquí hoy en Costa Hermosa hay representantes de San Vicente, de Belo Horizonte y de Caño Jesús, donde al alcalde queremos que llegue a nuestra comunidad, queremos una jornada similar en nuestra comunidad que beneficie a este sector del municipio de Arauca. Entonces hoy estamos beneficiando a Costa Hermosa, a Manhattan y a Matevenado. Entonces ustedes ven la cantidad de gente que se está beneficiando y eso nos llena de satisfacción por el trabajo que estamos haciendo. Por último, aseguró que este jueves se prestará estos mismos servicios en el Corregimiento del Caracol junto a una jornada que tiene el Ejército Nacional. Sí, por ejemplo, no tanto por meses, sino por la próxima semana estamos acompañando el Ejército Nacional, tendremos estos mismos servicios que estamos prestando hoy, el próximo jueves en el Corregimiento Caracol, en el centro poblado del Caracol, estará la Alcaldía de Arauca con estos servicios acompañando el Ejército Nacional. El programa Despacho al Barrio, por parte de la Administración Municipal, seguirá llegando a los diferentes barrios de la capital araucana.